La sesión de hoy comprenderá dos momentos. El primero relacionado al conocimiento de la experiencia de aprendizaje que desarrollaremos como proyecto y el segundo momento lo que corresponde al área de ciencia y tecnología. Ahora les explicaremos en qué consiste nuestro proyecto integrador. El título es Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad. Será una experiencia muy interesante que abordaremos desde todas las áreas durante estas dos semanas, desde el día de hoy 3 al 14 de agosto. ¿Qué les parece? Prestamos atención para conocer más sobre nuestro proyecto. Todas las personas somos diferentes. Tenemos diversas costumbres, formas diferentes de ver la vida. Sin embargo, esta diversidad muchas veces ocasiona discrepancias o conflictos en nuestra convivencia y sobre todo afecta emocionalmente a las personas. Ante esta situación, vemos la necesidad de reflexionar sobre cómo nos concebimos, el modo en que nos integramos en la sociedad y cómo la diversidad favorece o afecta nuestras emociones. Para ello, desde un rol de comunicadores, asumimos el reto de informarnos. ¿Cuáles son los aspectos que nos hacen únicos y que nos permiten actuar sin prejuicios ante los demás? ¿Y qué aspectos de la diversidad favorecen una buena relación? El producto de este proyecto será un artículo periodístico que exponga el punto de vista de cómo el desarrollo de nuestra identidad y el reconocimiento a la diversidad permiten una relación con los demás. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son Explica cómo la diversidad cultural influye en la construcción de su identidad Redacta de forma coherente, con claridad, precisión y originalidad considerando el propósito comunicativo y haciendo uso de recursos argumentativos que brinden sentido al texto Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características y cualidades de las personas haciendo uso de las medidas de localización Explica cómo es que el genoma humano contiene la dotación genética de la especie y cómo puede aprovecharse esta información relacionando con la identidad y diversidad Gracias Silvia Ahora nuestros estimados estudiantes conocerán que desde el área de ciencia y tecnología desarrollaremos dos sesiones Para continuar avanzando en el desarrollo de sus aprendizajes desde la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos materia y energía biodiversidad tierra y universo En la primera sesión que desarrollaremos hoy ustedes podrán sustentar cómo está organizado el conjunto de nuestro material genético es decir, el genoma que nos hace únicos y diversos y cómo éste podría ser usado En la segunda sesión de la próxima semana podrán fundamentar las implicancias éticas en el uso de la información genética de cada persona El título de la sesión que desarrollaremos el día de hoy es Conocemos nuestro proyecto integrador Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad y sustentamos cómo está organizado nuestro material genético que nos hace únicos y diversos Esperamos que todos ustedes se involucren en esta aventura de aprender Ahora te invito a asumir el reto Para empezar vamos a recordar cuál es el propósito del día de hoy Sustentar que el material genético de una especie está organizado y que en conjunto forman el genoma relacionan con la identidad y diversidad Ahora presta atención a la siguiente situación Rosa se separó de su familia cuando era muy pequeña Al alcanzar la madurez emprendió la búsqueda de sus padres encontrándolos luego de varios años Su abogado le recomendó que todos se sometieran a una prueba de ADN para saber sin lugar a dudas que pertenecen a la misma familia El abogado señaló que este tipo de pruebas se basan en una característica del ADN entendida mejor después del estudio del proyecto Genoma Humano Nosotros vamos a brindar explicaciones científicas a Rosa para que tenga la confianza de hacerse la prueba y también vamos a explicarle cómo se confirma que pertenecen a la misma familia ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué le vamos a decir? Así es Roxana Para ayudar a Rosa vamos a responder a preguntas que nos permitirán construir las explicaciones ¿Cuál es la estructura del ADN? ¿Qué es el proyecto Genoma Humano? ¿Qué es el Genoma Humano? Como mencionó Silvia identificamos características del ADN El ADN es el material hereditario de los seres humanos La mayoría del ADN se encuentra en el núcleo celular denominado ADN nuclear El ADN contiene el código para crear y mantener todo organismo El código se lee según el orden o la secuencia de cuatro bases químicas la adenina la citosina la guanina y la timina Las bases de ADN se agrupan en pares adenina con timina y citosina con guanina para formar unidades llamadas pares de bases Cada base está unida a una molécula de azúcar y a una molécula de fosfato En su conjunto la base el azúcar y el fosfato se denominan nucleótidos Los nucleótidos se disponen en dos largas cadenas que forman un esperal denominado una doble hélice La estructura de la doble hélice es como una escalera con los pares de bases que atraviesan el medio como travesaños y las moléculas de azúcar y los fosfatos en los laterales El orden en que se combinen las bases nitrogenadas adenina timina citosina y guanina una después de la otra es lo que codifica la información genética La secuencia completa de estas sustancias químicas compone nuestro código genético nuestro genoma y determinadas secuencias de estas dan lugar a los genes Los genes son secciones pequeñas de la larga cadena de ADN son las unidades básicas funcionales y físicas de la herencia genética cada persona tiene dos copias de cada gen uno de cada progenitor la mayoría de los genes son iguales en todas las personas pero una pequeña porción de ellos menos del 1% del total varía un poco de una persona a otra Estas pequeñas diferencias determinan los rasgos únicos de cada persona Ahora escribe una lista de características del ADN que has identificado y que ayuden a dar explicaciones a María También responde ¿Por qué considerarías importante brindarle información sobre los genes a María? A continuación comprendemos qué es el proyecto genoma humano El proyecto genoma humano fue un proyecto internacional de investigación científica cuyo objetivo era secuenciar el ADN humano conocer el orden en que se disponían nucleótidos en nuestras cadenas de ADN identificar y mapear todos los genes que existen en él y construir un diagrama descriptivo de cada cromosoma humano almacenar información resultante en una base de datos y desarrollar herramientas eficientes para iniciar nuevas investigaciones biológicas algunos comparan este esfuerzo internacional con el viaje a la luna interesante roxana y que es el genoma humano el genoma de un organismo es el conjunto de toda su información genética el genoma humano es la secuencia completa de ADN contenida en los 23 pares de cromosomas de las células humanas es el acervo genético de nuestra especie es como el libro de nuestra información hereditaria la que configura nuestras características anatómicas y fisiológicas y en las que también están contenidas algunas graves enfermedades ahora responde para comprobar la paternidad será necesario estudiar el genoma entero porque a continuación analizamos los resultados del proyecto genoma humano se ha concluido que el genoma humano contiene 3.000 millones de nucleótidos 25.000 genes que codifican proteínas que cada persona comparte un 99.99% del mapa genético con el resto de la humanidad y el 0,01% marca las diferencias entre unos y otros se sabe que tenemos pocos genes se ha encontrado que una buena parte de nuestro genoma es una región casi desierta o con muy pocos genes que codifiquen proteínas los genes que codifiquen proteínas ocupan solo del 2 al 5% del genoma el 95% de secuencias no producen proteínas su función aún es desconocida también se ha encontrado que el 35% del genoma contiene secuencias repetidas también los resultados permiten determinar en qué lugares exactos de los 46 cromosomas humanos se encuentran los genes que almacenan información de los distintos caracteres anatómicos y fisiológicos además identificar genes que provoquen enfermedades hereditarias teniendo en cuenta la información responde somos únicos o somos iguales explica tu respuesta a manera de conclusión te presentamos las siguientes ideas el ADN es una molécula esencial para la vida porque en su secuencia se almacena la información genética que se transmitirá de generación en generación y que determina las características de un individuo todos los seres vivos contienen un ADN similar formado a partir de las mismas unidades los nucleótidos el código genético mediante el cual se escriben las instrucciones celulares es común a todos los organismos y está contenida en la secuencia de las bases que conforman el ADN adenina divina citosina y guanina que se combinan para originar los genes el proyecto genoma humano busca identificar el orden de las bases químicas que componen las cadenas del ADN y describir el orden de los genes y sus funciones las personas compartimos el 99,99% del mapa genético y las diferencias entre las personas son de 0,01% que bien felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida finalmente para completar el reto con toda la información que se ha presentado y las ideas que has ido construyendo e información de tu texto de ciencia y tecnología del cuarto año del minero sustenta que el material genético de una especie está organizado y que en conjunto forman el genoma relaciona con la identidad y diversidad imagina que está María para que expliques sus interrogantes así es Silvia para ello estimado estudiante escribe un texto explicando cómo es que el genoma humano contiene la dotación genética de la especie esta explicación la realizarás teniendo en cuenta los siguientes criterios presenta de una manera organizada y coherente las ideas el sustento que harás debe explicar claramente cómo el genoma humano constituye el descifrado del material genético de una especie el sustento debe explicar cómo el genoma humano está organizado y puede ser aprovechado las siguientes preguntas te ayudarán a sustentar explica cómo está formado el ADN explica qué es el proyecto genoma humano y explica qué es el genoma humano tu producto regístralo en tu portafolio para seguir fortaleciendo tu competencia analiza la siguiente información la raza humana es única aunque en la vida cotidiana usamos la palabra raza no existen razas humanas sólo una pequeña variabilidad genética teniendo en cuenta todo lo aprendido sustenta con ideas científicas estas afirmaciones registra en tu portafolio en la próxima sesión vamos a fundamentar la importancia de la confidencialidad de la información genética de cada persona orientaciones para el docente estimado docente el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante sustenta que el material genético de una especie está organizado y que en conjunto forman el genoma relaciona con su identidad y diversidad para ello identifica las características del ADN comprende el objetivo del proyecto genoma humano y analiza los resultados reflexiona a partir de un caso que le ayudará a construir su respuesta finalmente construye una explicación para dar respuesta al reto punto ¡Gracias!